Los años Los años van pasando y el día va llegando En que mi Jesucristo nos viene a levantar Y en la nube del cielo se va a manifestar Y nuestro cuerpo y vida Se irán a transformar San Pablo les decía a la leche de aquellos tiempos Que Cristo en un momento nos irá a levantar Si estamos preparados para irnos al cielo Cantando aleluya Y dando gloria a Dios Aleluya ¡Viva Dios! ¡Va para encima! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Ya vemos que los tiempos Cuán breves van pasando Señales demostrando Que Cristo pide yo Si acaso la jornada me iba a desmayar Quedándome tu auxilio Ayúdame a llegar Jesús Ayúdame Señor Para llegar contigo Padre Aleluya ...